ok amigos estamos en una en un día bien soleado y con algo de brisa la calor es bien alta quiero que vean este efecto cristal que estoy haciendo aquí cómo se va desarrollando estamos a la sombra pero estamos dejando correr un poquito la la brisa pero si en alta la temperatura sumamente alta ok ahora me mítico hay casi 100 grados el fahrenheit lo que eso permite también un desarrollo verdad la buena calor esta brisa todo eso permite un desarrollo muy bueno de los cristales así que ahí ustedes pueden estar viendo cómo se desarrollan vamos a ver el resultado final ok porque mis amigos miren el cristal que se ha formado lo saqué ahora mismo el sol ok para que acabe de secarse más rápido pero me refiero a esto la temperatura es sumamente alta ahora mismo que hay 100 grados fahrenheit hay una brisa suave soplando y todo eso contribuye a que haya el mejor de los resultados en el efecto cristal miren qué cristales miren qué qué bonito se ve ok y ese es el propósito lo que queremos es que a la hora de hacer lo tenga presente ok el clima es muy importante cuando hay mucha humedad cuando vaya a llover es muy difícil de formar los cristales tenemos que ayudarlo a que se formen con el hit gun o sea con la pistola está que tira aire caliente y van a formarse cristales tal vez no de este tamaño pero si se van a formar con muy buena figura ok pero cuando la temperatura está así ahora mismo alta hay buen hay una pequeña brisa soplando todo eso contribuye a que se forme un cristal de este tipo con muy buena definición muy buen tamaño ok así que vamos a dejar un momentito a que seque bien y le vamos a estar poniendo pues pintura negra para entonces dar lija ok así que ahí los dejamos ok miren qué bien se ven ya los los cristales apuntado verdad vamos a poner ahora vamos a poner en la pintura negra voy a poner pintura base negra ok y vamos a ver cómo va tomando el color vamos a ponerlo oscuro ok así que ahí le va esa pintura negra está rebajada a lo menos 6 partes de reducer y una parte de pintura ya casi tenemos el tono vamos a darle otra manito más y dejar que seque bien ok, ya casi tenemos el tono, vamos a cubrir bien para que resalte bien recordemos que lo que pusimos fue un fondo plata ok, y queremos que haya un contraste bien fuerte cuando ponemos pinturas de otro color como fondo pues no ponemos tanta cantidad de pintura negra al menos yo no lo hago ok, así es que venga, vamos a echar el último rociadito de pintura bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a dejarlo secar bien para entonces lijar vamos a esperar unos minutos que al tacto esté bien sequito y vamos a tener un resultado un cristal bien bien bonito vamos a tener ok, vamos a lijar vamos a usar esta esponja grado 600 grado 600 está bien gastadita ahí le va ok, cambié como es base, pintura base ella se pone un poquito durita un poquito lo que no podemos dejarla mucho tiempo hasta el otro día para poderlo lijar es bueno lijarlo en unos 15 minutos 10 minutos, 20 minutos dependiendo como esté el clima, verdad pero esto es una lija 320 la cambié para llevarnos la primera capa y limpiamos después con la lija 600 pero miren que cristal tan bonito ha salido vamos a ver ok, vamos a ver Ok, vamos a limpiar Ahora el cristal, les voy a enseñar que cosa es limpiar los cristales Ok, cuando pasamos la mano sentimos un pequeño relieve bien finito Se debe desde luego a estar montada la pintura negra sobre la base Limpiamos el cristal desde luego que hay una depresión Eso es normal, pero es una pequeña superficie Ok, una pequeña textura Vamos a limpiar ahora Ahora les voy a enseñar, miren Para que ustedes comprendan a lo que me refiero a limpiar Ustedes ven todo esto aquí Ok, miren como se cae A eso es a lo que me refiero Con limpiar los cristales Quitar todo lo que pudiera estar estorbando En lo que es la nitidez La nitidez del cristal Ok, así que removemos todos los sucios Que pudiera quedarse de pintura Todo el resto, miren aquí como se limpia Todo lo que queda ahí Y tenemos un cristal puro Puro limpiecito Con mucho detalle Con mucho detalle Ok Con mucho detalle Ok, ahí está Vamos a lavar ahora Y miren el trabajo Qué bonito quedó Muy bien Perfecto Ahora lo que vamos a hacer es secar bien Secar bien Miren Cómo quedó el cristal ese Vamos a secar Y vamos a poner un Una pintura candy roja Ok, ya ustedes verán Qué bien queda Ese trabajo Miren